Desarrollando el autocontrol día 9. Busca una distracción saludable. Te será difícil evitar el deseo si solo te sientas y te concentras en él. En lugar de eso, reconoce dicho deseo e intenta distraerte con algo más de manera activa. Esto puede ayudarte a distraer tu mente de esa necesidad o deseo y darte un espacio para decidir en verdad si quieres satisfacerlo o no. En ocasiones, mantener las manos ocupadas resulta útil, como al tejer con ganchillo, trabajar con papel de origami o incluso enviarle un mensaje de texto a un amigo.